mira mira el campero mira el campero en donde está está bebiendo está bebiendo está bebiendo agua mirad cómo beben agua que la animaliga bueno con tanta calor pues imaginaros continuamente una abeja no es una mosca es una mosca que pasa que se me separan en la cabeza bueno vamos vamos a echarle agua estamos aquí en las colmenas a eso ha sido porque le está de comer puede ser que hayan liado un poquitín de pillaje ahí en esa porque hay enjambra escuchar hay que conectar todo el jaleo ese vamos vamos campeón vamos a meterle esto no vamos a hacer un vídeo que vinimos con garrafas a echarle garrafas y vamos a echarle agua con con la moto mami con la moto mami de la rosalía estábamos aquí platicando estábamos aquí platicando la leyó y me se estaban parando la cabeza y le digo a la cámara que vean los campeones se están parando y si va a salir la abeja de la cabeza vamos a conectar todo esto y ahora damos un vídeo echándole echándole agua solamente era porque me estaban parando en la cabeza y siempre 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 para arriba yo 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 que no me he traído ni traje ni nada porque solamente vamos a echarle agua y ya está mirar cómo están viviendo los animales aquí lo mismo no lo mismo no beben las abejas que la avispa y que toques que los conejos bueno aquí todo el mundo de los faunas y todo mirad cómo están animalicos como están ahí pues sí porque hace mucha calor y sabes por qué es porque la para que no se funda la acera pues ya tienen que meter mucha agua y con esa gotica van ella refrigerando vale con ese con los aleteos más refrigerando vamos a es vital mira mira esas cuatro y la fila en fila como están bebiendo algunas veces sabes lo que pasa se meten por el agujerillo de la salida y lo atrancan hasta mañana cuando he venido ha atrancado este tengo que ponerle bien la piedra ahí a pegar tío para que no se mecan tío bueno campero pues lo dicho vamos a conectar todo el estandarte este si quieres puede si quieres puede ir conectando poco a poco no tampoco vamos vamos a conectarlo y ahora ahora sí tampoco es tanto sabes bueno mi gente siempre siempre para arriba y ha visto donde 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 se para os queremos vamos a conectar esto